Un error estratégico que le costará caro a Israel. Esto declaró el jueves a la AFP el ministro iraní interino de Relaciones Exteriores Salih Bagheri, al referirse al asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, la semana pasada en Teherán. El incidente de Teherán y la agresión terrorista llevada a cabo por los sionistas no son solo una amenaza, sino también una violación de la paz y la seguridad internacionales. La República Islámica de Irán multiplica las amenazas de represalias contra Israel que no reivindicó la muerte de Haniyeh el 31 de julio. El ministro acusó a Israel de querer extender el conflicto a otros países de Oriente Medio y aseguró que no está en condiciones de librar una guerra contra Irán. La acción que la República Islámica de Irán quiere emprender contra los sionistas se inscribe exactamente en el marco de la preservación de la seguridad y la estabilidad de la región. Bagheri habló desde Jeddah, en Arabia Saudita, tras una reunión de la Organización de Cooperación Islámica. Los 57 miembros de la OSI concluyeron con una declaración que designa a Israel como plenamente responsable del asesinato del líder de Hamas, que vivía en Qatar y tenía un destacado papel en las negociaciones indirectas para un alto el fuego en la Franja de Gaza. El ministro iraní les respondió a los países occidentales que piden una respuesta controlada de Irán tras el asesinato de Haniyeh, señalándolos de no estar en condiciones de asesorar a la República Islámica, y afirmó que la intención de Irán no es la de desestabilizar a Oriente Medio. Los países occidentales que son miembros del Consejo de Seguridad deben explicar ahora por qué han obstaculizado los esfuerzos y bloqueado la adopción de las decisiones necesarias por parte del Consejo de Seguridad para hacer frente al crimen terrorista del régimen sionista en Teherán. Bagheri hizo un llamamiento a Estados Unidos y a otros países para que dejen de enviar armas a Israel, ya que pueden ser utilizadas en Gaza. También les instó a cortar la ayuda económica y las relaciones diplomáticas con el Estado hebreo.